Dale. Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidas a todos al primer festival de innovación educativa. En nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y también de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos a todos por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Jorge Ramírez y hoy seré el presentador en este webinar titulado La impartición de la estadística en tiempo de pandemia. Oportunidades que no se pueden perder. El cual está a cargo de Rafael Avilés y Freddy Chukizana. Brevemente, bueno, Rafael es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Habana, Cuba. También es licenciado en Matemática. Posee la categoría de Investigador con CITEC Renacid Perú y es profesor de pregrado y posgrado con más de 30 años de experiencia en la docencia universitaria. También nos acompaña Freddy Chukizana, quien es magíster en enseñanza de matemáticas, posee estudios de pregrado en economía y es docente a tiempo completo de estadística en la UPC y también coordinador del curso de estadística descriptiva. Quisiera indicarles que al finalizar este webinar pasaremos una breve encuesta para que puedan responder y tendremos también una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y finalmente, si desean compartir el contenido de este festival en sus redes sociales, recuerden que pueden utilizar el hashtag FIE UPC 2021 y pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como Innovación Educativa UPC y en Twitter como arroba innova educa.pe. Gracias. Adelante, Rafael y Freddy. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos los participantes. Espero que me escuchen bien. ¿Es así? Quisiera comprobar si se escucha bien. Sí. Muchas gracias también al comité organizador y a los participantes. Sí, Freddy. Te escuchamos. Bueno, este es un trabajo que venimos ya hace buen tiempo realizando con Rafael. Es un trabajo que vamos desarrollando año tras año. Y, bueno, nos parece siempre interesante compartir estas experiencias. En esta oportunidad, lo hemos titulado La impartición de la estadística en tiempos de pandemia. Oportunidad que no se pueden perder. Oportunidad que no se pueden perder. Viendo esta situación actual, que muchos la ven como una crisis, como una oportunidad. Como la oportunidad de hacer cambios en la impartición del curso de estadística. Bueno, a ver. En principio me gustaría que participen participen todos los profesores que nos están acompañando. Y para ello, quiero empezar con una pregunta. A ver. Nosotros sabemos que la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 9 es 3. Yo me imagino que para todos eso es clarísimo. Es una cuestión que he aprendido hace muchos años seguro. Y la raíz cuadrada de 64 es... ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 64? A ver, por favor. Sí, me ayudan. Sí, por favor. Sí, Freddy, Freddy, Freddy. Vamos a dar un momentico un chance para que puedan abrir la tecnología. No hace falta que sea... Bueno, veamos cómo responden, ¿no? Pero ya veo que, mira, ya respondió Ani 8. Mira. Muchas gracias, Ani. Ani ya nos ha dado la respuesta. Están de acuerdo todos, me imagino, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, parece que Ani solamente es la única que ha respondido. Pueden participar todos, por favor, con entera confianza. Estamos aquí entre profesores, entre colegas. Así que Ani, me hace por favor todos a participar. Bien, sí. La respuesta es 8. Es una respuesta correcta, Ani. Estamos en una sesión virtual. Nos hubiera gustado tener un premio, algo de verdad para... para dar en esta oportunidad. Pero bueno, ya cuando sea esto presencial, seguro vamos a tener alguna manera de premiar sus intervenciones, sus respuestas. Pero aquí hay una pregunta más difícil. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 35? Ahí está. Ahí sí, un poco más complejo, ¿no? Sí, Freddy, por favor. Si quieren por mensaje, o sea, por voz también pueden conectar, Freddy. Ah, bueno. ¿Ya? Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí. Pueden escribirlo por chat o por, bueno, por voz. La pregunta de su respuesta con tres decimales. Solo para indicar, te acabo de darles el acceso a todos de abrir sus micrófonos. Gracias. Como indican los expositores. Gracias, gracias. Muy amable. A ver, ¿cuál es la raíz cuadrada de 35? A ver si dan la respuesta. Bueno, con unos tres decimales. Es un poquito más difícil la pregunta. Da, ah, mire, la señorita también. Ah, no, también está Carolina. Aña Carolina también ha dado respuesta. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién más se decide? ¿Quién más se decide? ¿Quién más se decide? ¿Cómo lo pudieron hacer tan rápido? No es tan sencillo, creo, ¿no? Raíz cuadrada de 35 es un número que no tiene una raíz cuadrada entera, ¿no? Es un número entero. Ya es una respuesta, creo yo, un poco más difícil. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hiciste, por ejemplo, tú, Ani? Si nos puedes comentar. ¿Cómo dieron la respuesta? Ani nos dice que era un número menor que 36. De repente hizo uso de diferenciales. De repente, Rafael, o sea, de repente hizo un trabajo un poco más laborioso, ¿no? Sí, pero sabe que es menor que 36, entonces tiene que ser menor que el 36. Sí, un razonamiento interesante. Por acá también el profesor Mario Tiza dice calculadora. Mario, ¿cómo lo haría usted, por favor? ¿Sólo dos respuestas? ¿Cuántos participantes tenemos? Tenemos 10 participantes, 11 participantes, se van agregando. Entonces, otra opción sería calculadora. ¿Qué más? ¿Cuál otra opción podría hacer el profesor B, Freddy? A ver, si usó la calculadora, ¿cuál fue su respuesta, Mario? Si nos puede compartir. Con tres decimales. Con dos decimales. Mario, con dos decimales. Con tres. Ah, con tres decimales. Ya. Nos está demorando un poco, ¿no? Rees cuadrada 35. Bueno, Mario nos ha dado una respuesta. Y una respuesta. Ani nos ha dado una respuesta y ahora más precisa. ¿Cómo lo hiciste, Ani? Veo que tu respuesta cambió un poco con respecto a la anterior. ¿Cómo lo hiciste ahora? Ah, con calculadora. Muy bien. Gracias también, Ani. Gracias a, este, bueno, a los dos que nos han dado sus respuestas. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿No? La raíz cuadrada de 35 es 5,916, ¿no? Y veo que sí. Rápidamente pueden encontrar la respuesta con una calculadora. ¿Cómo hacían quizás nuestros padres o abuelos para responder una pregunta de este tipo? En los libros de matemática, los libros de cálculo, por ejemplo, tenían en las últimas páginas tablas para operaciones un poco complejas, ¿no? incluso una raíz cuadrada de números cuya respuesta no era un resultado entero y no eran fáciles de encontrar las respuestas, los resultados. Entonces, había tablas para eso. Había tablas también para los logaritmos, había tablas para resultados exponenciales también. Pero, ¿necesitamos esas tablas hoy en día, creen ustedes? ¿Creen que necesitamos tablas para responder cuestiones de este tipo como la raíz cuadrada de 35? ¿Será necesario el uso de tablas? Lo cual era seguro para nuestros padres y para nuestros abuelos la única forma de llegar a la respuesta, ¿no? O una respuesta precisa. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que al menos para encontrar la raíz cuadrada de 35 todos podríamos dar la respuesta fácilmente teniendo incluso un celular, ¿o no? Un celular a la mano, ¿cierto? Un celular, han visto que el celular cuando lo colocas de manera horizontal es una calculadora científica y encontrar esta respuesta para todos sería algo muy sencillo. Y esta reflexión la tenemos también los profesores de estadística. Nosotros en estadística principalmente en los cursos de segundo nivel de estadística, los cursos donde decíamos estadística inferencial, pero también en los cursos de primer nivel porque vemos por ejemplo la distribución normal usamos tablas. Usamos tablas. Ese es el 2021 y usamos tablas. Los cursos tradicionales de estadística usan tablas. Aquí una imagen de la tabla que utilizamos en los cursos de estadística del OPC. No sé si logran ver cuántas páginas tienen. Las tablas que utilizamos ¿qué data tienen? ¿Cuándo se inventaron? ¿Cuándo se hicieron? Bueno, para mí es de toda la vida para mí. Todos aprendimos tablas estadísticas y hoy con la tecnología seguimos con las tablas estadísticas. ¿Qué pasaría? Pensando en un ejemplo, pensando en un curso particular de estadística, nosotros tenemos un curso que tiene como 30 secciones. Un curso que tiene, bueno, un curso me refiero, no me refiero a todos los cursos de estadística, un curso que tiene 30 secciones, ¿no? 40 alumnos en cada sección, o sea, hay 1.200 alumnos, ¿no? Y si ustedes logran ver, nuestras tablas tienen, bueno, formularios y tablas que usamos en la OPC, tienen 24 páginas, las cuales se pueden imprimir en 12 hojas. Saquen su cuenta, ¿no? 12.000, perdón, 1.200 alumnos por 12 hojas sale 14.400 hojas necesitamos para imprimir tablas. Bueno, eso hay que sumarle también que a los profesores, a los tutores, a los Ares, también hay que darles las tablas, ¿no? Aproximadamente necesitamos como 15.000 hojas, ¿no? 15.000 hojas para imprimir tablas, lo cual hace unas 30 resmas, no sé si han visto esos paquetes de 500 hojas, ¿no? Que justo la imagen que está acá representa todas las hojas que necesitamos para tablas estadísticas en nuestro curso, bueno, en este curso particular, pero eso suele pasar en todos los cursos de estadística de la OPC o en una situación normal, no de pandemia. ¿Creen ustedes que realmente necesitamos tablas? ¿Necesitamos imprimir tablas hoy en día? Estamos en el 2021. ¿Será necesario? Ojo, este archivo que muestra las tablas y formulario es un archivo reciente. Antes de la pandemia hemos gastado esto en un solo curso en imprimir tablas. Miren todo la consecuencia también al medio ambiente, ¿no? Cuando veo la respuesta de ustedes ya no sería necesario. Es el 2021. Las respuestas que están en esas tablas estarán en nuestros celulares, ¿creen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo usamos? Miren, un poco para también trabajar la idea en qué momento usamos tablas, ¿por qué usamos tablas en estadística? Acá tengo un ejemplo del tema de distribución normal que es un tema muy importante en la estadística. Voy a leerlo y voy a comentarles cómo se trabaja de manera tradicional en un curso de estadística. Cómo trabajan, les aseguro, la gran mayoría de cursos de estadística tanto en el Perú como en el extranjero. O en las facultades de estadística, donde los alumnos estudian estadística como carrera, inclusive. Cómo se suele enseñar el tema de distribución normal. A ver, aquí un ejemplo. Dice, el peso de un artículo se modela con una variable aleatoria que sigue una distribución normal con una media de 50 kilos y una desviación estándar igual a 4 kilos. O sea, X sigue una distribución normal donde la media es 50, la desviación estándar es 4, entonces la varianza sería 4 al cuadrado. Y la pregunta nos pide ayer la probabilidad de que un artículo elegido al azar pese como máximo 55 kilos. Bueno, solo dice 55 kilos. O sea, la probabilidad de que X sea menor o igual que 55. Eso es lo que nos están pidiendo. ¿Cómo es la probabilidad de que X sea menor o igual que 55? Ayer una probabilidad para una variable que sigue una distribución normal en principio debería ser un proceso complejo porque requiere la integral de una función de densidad que es muy compleja en realidad. Entonces, ¿qué hizo la estadística? Bueno, creyó conveniente crear una sola distribución que es la distribución normal estándar para la cual podamos tener todas las respuestas posibles. Lo que hace un curso tradicional de estadística convierte una variable que tiene una distribución normal en una variable que tiene una distribución normal estándar que se simboliza con Z esa variable que sigue una distribución normal estándar. ¿Por qué? Porque ya cuando tiene el problema incluida la variable que sigue una distribución normal estándar se puede hallar la respuesta gracias a unas tablas donde nos muestra para cada valor de la variable Z su respectiva probabilidad acumulada. Entonces, nos ahorra el proceso de cálculo que si no sería un proceso muy engorroso. Entonces, eso es lo que se hace. Se convierte la pregunta que originalmente corresponde a una variable que sigue una distribución normal a una variable que sigue una distribución normal estándar. Entonces, la pregunta ya no es la probabilidad de que X sea menor que 55 sino la probabilidad de que Z sea menor o igual que 1,25 expresado en términos de esta variable Z que tiene una distribución normal estándar. Luego, lo que se hace es buscar cuál sería el valor de esta probabilidad a partir de las tablas de probabilidades. Acá hay un esquema gráfico que representa como una variable que sigue una distribución normal se puede llevar a una variable equivalente Z que es una distribución normal estándar con la intención de poder encontrar la respuesta de probabilidades en la tabla que corresponde a la variable Z. ¿Por qué lo llevamos a la variable Z? Porque si no sería prácticamente imposible tener tantas tablas como distribuciones normales existan sería prácticamente imposible. Entonces se lleva la única tabla que es la distribución normal estándar a la tabla Z y así encontramos las probabilidades. Ese proceso que ha seguido la estadística durante muchos años que es como aprendí yo como estoy seguro que aprendió Rafael a trabajar las distribuciones normal como aprendieron nuestros profesores ¿será necesario hoy en día? ¿Será necesario llevar a Z para responder a esta pregunta de probabilidad? Sí, Freddy estaba buscando mientras usted estaba hablando estaba buscando en internet dice el siguiente criterio de búsqueda origen de la distribución normal ¿cuándo fue creada? Y me responde es internet dice que fue creada en el siglo XIX o sea en 1800 desde 1800 trabajamos con la misma tabla interesante y manualmente o sea tiene una larga historia varios siglos ya de creada y manualmente lo seguimos haciendo ¿ya? Sí y me gustaría que los profesores que están acompañándonos en esta oportunidad reflexionemos sobre esto ¿no creen ustedes que necesitamos estas tablas hoy en día? ¿necesitamos pasar una variable que tiene una distribución normal a una variable que tiene distribución normal estándar para luego buscar la respuesta de la probabilidad acumulada en una tabla? ¿qué creen ustedes? los escucho los leo Freddy sería más o menos profe sería más o menos que para poder un médico indicar un medicamento tuviera que hacer el médico un medicamento todo el proceso farmacológico químico de obtener medicamento creo yo bueno hoy en día en realidad existen formas mucho más directas de responder este tipo de preguntas ¿no? muy bien como dice Mario antes vendían un libro con la tabla Mario te cuento que si tú abres un libro de estadística del 2021 en las últimas páginas están dedicadas a la tabla te aseguro a las tablas Z a las tablas T Annie nos dice que más importante es que las personas puedan entender cómo hallar ¿no? cómo hallarlo usando el razonamiento el razonamiento lo más importante y usar una tabla será razonar aprender a leer tablas y usar los paquetes estadísticos nos comenta ¿no? miren esta pregunta resuelta con el uso del Excel sería una pregunta muy sencilla ¿no? en el Excel existe pues la función distribución normal ¿no? como una fórmula directa donde tú ingresas simplemente cuál es el valor de X para el cual quieres ser la probabilidad la media la desviación estándar ¿no? colocas uno porque quieres una probabilidad acumulada en el Excel se da la respuesta directamente sin necesidad de qué pasa sí Freddy al parecer se ha congelado la imagen de Freddy ¿ya? y no solamente con el Excel sino ¿qué tal? qué tal si usamos incluso algo más actual qué tal si usamos un un aplicativo un aplicativo para un smartphone ¿no? aquí yo estoy usando un aplicativo que si ustedes gustan lo pueden descargar es gratuito ¿no? un aplicativo de distribución de probabilidad que está en inglés es un aplicativo gratuito muy intuitivo muy sencillo de utilizar ¿ya? y si usan el aplicativo simplemente tienen que ingresar los valores de la media la desviación estándar el valor de X para el cual quieres hacer el cálculo de probabilidad incluso el aplicativo te da cómo es gráficamente la respuesta entonces ¿qué hacemos los profesores de estadística ante esto? viendo que existe toda una tecnología ¿deberíamos seguir enseñando la estadística como hace años? ¿deberíamos seguir usando tablas llevando una variable X a una variable Z? ¿o quizás deberíamos enfocar la estadística desde un punto de vista distinto? quizás el foco de atención ya no sería el cálculo lo digo esto repito como una pregunta abierta para todos ¿no? les aseguro les aseguro que la gran mayoría de cursos de estadística repito tanto en Perú como en extranjero siguen esa secuencia tradicional les aseguro que sí y no solamente los cursos sino los libros de estadística siguen esa secuencia tradicional bueno y más aún hay cursos que están muy relacionados con la estadística por ejemplo en los cursos de finanzas se ven aplicaciones de la distribución normal y les aseguro que siguen utilizando una secuencia clásica de cómo desarrolló un problema de distribución normal utilizando la distribución Z y las tablas entonces noten ustedes en esta reflexión lo importante de hacer cambios en los cursos de estadística Freddy Freddy un momentito si la pantalla anterior si quiero 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 publicar algo en la pantalla anterior mire las aplicaciones de los sobre móviles sea cualquier o sea sea cualquier sistema operativo o sea Android o o iOS pues además de calcular la probabilidad también le muestra gráficamente gráficamente la probabilidad sea el área bajo la curva a la izquierda o sea todo esto también le da la posibilidad de visualizar de punto de vista gráfico que se tiene o sea hay mayor posibilidad de entenderlo ¿ya? ¿si Freddy? y en realidad las aplicaciones son muchísimas estábamos buscando con Rafael que aplicaciones hay la que les he mostrado hace un momento es una aplicación gratuita que tiene una muy buena puntuación para hacer una aplicación gratuita tiene como 4,5 estrellas o algo así ¿no? es una aplicación muy buena muy completa muy intuitiva y a nuestros alumnos le vamos a seguir pidiendo que busquen en tablas las respuestas le vamos a seguir dando puntaje por convertirlo a Z y dar la respuesta que encuentren en una tabla cuando el proceso es automático con estos aplicativos o con el Excel repito hay muchísimos aplicativos de estadística ¿no? para el smartphone que pueden utilizar muchos de ellos son gratuitos y tienen mucha facilidad en su uso bueno con todo ello espero que que a todos les haya quedado claro me gustaría hacerles esta pregunta central de la exposición ¿no? cuando ustedes leen AC DC ojalá que todos se animen a participar ¿qué significado le encuentran? para ustedes ¿qué cosa es AC DC? podemos usar el micrófono también ¿ah? podemos usar el chat o el micrófono me gustaría que con toda confianza puedan participar repito que estamos aquí todos en un espacio de docentes muy bien Oscar AC DC le suena a Oscar se ve que escucha buena música Oscar a ver ¿alguna otra idea? Geysen nos dice antes de Cristo ¿qué tal Geysen? ¿cómo te va? después de Cristo interesante se usa mucho también Rafael Ello ¿no? sí claro asociado a lo que hemos estado viendo hasta el momento en la exposición ¿qué otro significado podrían darles la creatividad Freddy la creatividad de los profes que están acá que también son de UPC y de otros lugares no solamente UPC seguro que sí ¿qué se le recuerda? ¿qué le recuerda a ustedes? AC ¿qué quiere decir AC? ¿o cómo lo pueden interpretar? ¿o cómo se reciben? ah mira de toda la vida Mario nos da Mario nos da una idea también antes de la calculadora y después de la calculadora muy buena idea muy buena idea o sea raíz de 35 antes de la calculadora era un ejemplo complejo ¿no? pero luego de la calculadora es ya casi algo trivial ingresar raíz de 35 es muy sencillo ¿cierto? muy bien a ver otra idea estamos muy bien antes de la calculadora después de la calculadora ¿qué más? ¿qué más podría decir? decirle le aseguro que son bastante significados tanto que los que recogieron fueron pocos sé que ustedes van a tener mayor cantidad de significado lo van a hacer en una lectura y todas las lecturas son válidas acá no hay ninguna lectura errada al contrario todas las lecturas son válidas y hay algunos colegas de profesión acá viendo están acá participando gracias gracias sería AC Joséín nos dice antes del conocimiento antes del conocimiento interesante hay que sumarlo hay que sumarlo creo que hay que sumarlo Freddy ya tenemos una masa seguro muchas gracias Joséín a ver alguien más por favor bueno entiendo que tenemos una limitación de tiempo así que tenemos que ir un poco rápido pero me gustaría leerlos con toda confianza que participen tal vez hablar alguien que hable por favor por vos también nos gustaría escucharlos sí ojalá que se animen a hablar vamos por favor para hacer un poco más dinámica la exposición bueno por cuestión de tiempo tenemos que avanzar pero sí estas reflexiones las hemos ido ¿cómo podemos decir? recopilando durante estos años con Rafael el profesor Mario mira dice algo interesante seguro bacán bacán buen punto buen punto antes de la capacitación después de la capacitación ojalá que sea un antes y un después por lo menos para mí siempre eso es demasiado eso sería demasiado un antes y un después ojalá al menos aunque sea una pequeña medida que nos haga reflexionar sobre nuestros cursos ya sea estadística o otros cursos que dictemos esa reflexión ya es un buen inicio antes de las competencias pasa a la segunda pantalla si no nos van a decir nos van a descubrir que hemos puesto a ver todo el significado que vimos hay que agregarle los otros nuevos significados si muchas gracias ves que estamos sumando más significados en realidad esta pregunta la hacemos con Rafael en las oportunidades que tenemos para exponer estos temas y bueno les voy a mostrar algunas que hemos recopilado pero de hecho que ya tenemos algunas más con el aporte de ustedes con su generoso aporte muchas gracias miren miren lo que hemos encontrado ¿no? que es la estadística ACDC algunas ideas antes de la computadora después de la computadora la estadística debería ser la misma antes de la computadora que después de la computadora debería ser la misma antes de la calculadora que después de la calculadora debería ser la misma antes de los celulares que después de los celulares si tenemos aplicativos deberíamos enseñar el mismo curso de estadística que hemos aprendido nosotros como dice Zenón también antes de las competencias buena idea también mira Zenón acá también teníamos alguien nos había dado esa idea en una oportunidad antes de la enseñanza por competencias nuestros cursos eran cursos muy mecánicos de mucho cálculo ahora podemos darnos un espacio al razonamiento a la interpretación tal vez los cursos estaban muy centrados en los cálculos en la parte aritmética y no en la parte de razonamiento Sí, dependiendo de los cursos Rafael, mira por ejemplo en los cursos de descriptiva quizás principalmente en la parte aritmética y en los cursos de inferencial en la parte de de cálculo de cálculo infinitesimal Sí, Freddy la profesora Lucy hace énfasis o sea señala hacer énfasis en la utilidad es importante Eso Lucila, claro ¿Cómo te va Lucila? Quitarle tiempo los cálculos matemáticos al final no es lo central de la estadística la aritmética no es central sino la utilidad la aplicación ¿Ya? Es importante Lucila es muy importante eso la utilidad es importantísimo eso buscar en qué contexto se puede utilizar la estadística como una herramienta para la carrera la profesión de nuestros estudiantes ¿No? Sí ver en qué parte puede ser útil y también para la interpretación de los resultados ¿No? Podemos darnos más tiempo para ello ¿Cómo lo hacemos? En eso estamos creo en eso estamos todos Lucila también es profesora de estadística Joséín también es profesora de estadística y en eso estamos me refiero que no hay nada escrito todavía hemos buscado mucha información en realidad y esto es algo relativamente nuevo ¿No? A ver para terminar los significados que hemos encontrado o que hemos con Rafael también propuesto antes del confinamiento y después del confinamiento ¿No? Antes del COVID-19 y después del COVID-19 debemos enseñar de la misma manera el hecho de tener clases online hace que nos detengamos un momento y digamos qué cambios podemos hacer en los cursos ya tenemos una computadora durante toda la clase ya no lo podemos prohibir a los alumnos que usen el celular Al contrario Freddy al contrario es nuestro amigo ahora nuestro hallado sin el celular nos podíamos estar impartiendo clases Eso Bueno entonces rápidamente algunas limitaciones que hemos encontrado son nuestros retos de enseñanza es cierto y son retos para nosotros y y saben lo más importante de esto y espero que todos reflexionen sobre esto en los cursos que ustedes enseñan que no hay nada escrito todavía que hay mucho por descubrir ¿No? Es interesante esta frase poética de Machado que dice ¿No? Caminante no hay camino se hace camino al andar No hay un camino trazado Si tú vas a buscar libros lecturas encontrarás algunos artículos quizás interesantes pero quizás tú tienes que hacer el camino y seguro que por ahí vas a encontrar siempre mejoras que realizar una segunda experiencia ¿No? o posteriores experiencias pero pero nos toca a nosotros hacer el camino Si vamos a estar buscando de dónde tomar algún material ¿No? ¿Qué es lo que debemos hacer? Les diré que va a ser difícil que encontremos algo Tenemos que nosotros por iniciativa propia como docentes de UPC donde siempre estamos abiertos al cambio tenemos que pensar cómo realizar los cambios Sí, Freddy hay algo ahí que me gusta puntualizar normalmente los que no somos profesión de formación pedagoga siempre buscamos un paradigma y siendo pedagoga buscamos un paradigma cómo nos enseñaron nuestros profesores cómo lo hacían y siempre de alguna manera nos marca algún profesor algún 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 maestro que impartía que nos gustaba que llegaba los estudiantes y en la actualidad yo no recuerdo haber recibido un curso completo online he recibido algunos cursos pero todo un ciclo un semestre es indifícil o sea ese paradigma que anteriormente buscábamos es difícil y la literatura dice que hay que repensar el curso completo que no es copiar y llevarlo a online sino hay que repensarlo ¿Bien? y sobre todo que hay cursos que cada día van aumentando su rol en la formación de los estudiantes y creemos que es el curso de estadística Oka decía la profesora Lucía nos quedan tres minutos ah ya rapidito planteamiento cada día la mejor manera de llegar a nuestros estudiantes si Freddy por favor cortito para terminar los apuntes de aquí simplemente para remarcar algunas limitaciones que hemos tenido en realidad previos a la pandemia teníamos el temor de que los alumnos usen los celulares como una herramienta para el plagio teníamos limitaciones en el uso de las computadoras porque no siempre teníamos un laboratorio de cómputo para las clases o para las evaluaciones y nuestros alumnos además tienen en cuestión del Excel tienen poco dominio pero bueno por más que tengan poco dominio en algún curso tienen que aprender a usar Excel y yo veo que estadística descriptiva por ejemplo es una buena oportunidad para desarrollar sus habilidades en el Excel ¿Qué cambios hemos realizado nosotros en el curso por ejemplo de estadística descriptiva ya usamos Excel en todas las clases porque es un curso online en esta oportunidad por la pandemia ¿no? hacemos hay ciertos temas donde los cálculos son realizados directamente con el Excel entonces ya no nos enfocamos en la parte de cálculo sino como dice Lucila en la parte de la utilidad y en la parte de la interpretación ¿no? y Lucila en realidad también siempre ha usado software estadístico en cursos de inferencia estadística como SPSS o Minitab pero esta oportunidad ya lo tenemos presente durante todas las clases ya no solamente en clases prácticas sino también en las clases teóricas lo cual hace que esa frontera entre clase práctica y clase teórica ya vaya desapareciendo ¿no? ¿y qué oportunidades tenemos? bueno tenemos varios aplicativos que todavía no estamos aprovechando muchos de ellos son de uso gratuito y tenemos una computadora en todas las sesiones de clase disponible para los alumnos nunca hemos tenido eso y la computadora nos ayuda muchísimo como les comentaba en los cálculos estadísticos entonces ya ese no debe ser nuestro foco de atención debemos repensar los cursos y seguro que eso a medida que vayan pasando los ciclos vamos a ir enriqueciéndolos y vamos a buscar que nuestro curso DC realmente sea un curso totalmente diferente a los cursos AC ¿no? estos cambios pueden hacer que los alumnos tengan ya una mejor idea de cómo usar en la práctica la estadística no solamente para sus trabajos ya en su desempeño profesional sino también y muy importante para el desarrollo de sus tesis hoy en día ese tema es muy importante ellos para licenciarse necesitan hacer una tesis justo Rafael está averiguando mucho sobre este tema y ya estamos por terminar Rafael simplemente de repente cortito para que nos comentes ese problema con las tesis rapidito acá el gráfico este la información que está ahí es del Instituto Nacional de Estadística y Informática del Perú y de alguna universidad privada donde está en la línea la matrícula en el color azul decían los graduados y en el color naranja los titulados y verán digamos que en el 2019 2019 el estudiante que termina sus estudios bien tiene que haber empezado tres años antes cinco años antes por un promedio seis años antes digamos que en total en ese año seis mil estudiantes de alguna manera o se graduaron o terminaron los estudios ya sea titularon se titularon sin embargo si vemos cinco años atrás cuarenta y ocho mil estudiantes ingresaron a esa universidad lo cual es una diferencia de cuarenta y dos mil estudiantes o más de cuarenta mil estudiantes que todavía no han hecho ejercicio los estudiantes hay que formarlo para que puedan entender la estadística y aplicar en sus investigaciones y acá hay algunos elementos de todos o menos tesis el síndrome este de la presentación pero pensamos que también sea un poco de la estadística del uso de la estadística y en pos de esto tenemos que trabajar todos seguir mejorando los profesores sobre todo que impartimos estos 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 contenidos de manera que los estudiantes puedan utilizar las herramientas que impartimos no solamente para aprobar un curso no solamente para aprobar otro curso que sea de base de estadística sino para poder hacer sus investigaciones y graduarse en el caso nuestro tanto de Frey como el mío los estudiantes nos escriben profesor mi profesora el profesor de la tesis me dice que buscar un estadístico y por lo general se busca un estadístico después que los datos se han recogido hay que buscar un estadístico antes que los datos se recojan de manera que poder saber cuáles son las herramientas estadísticas que se van a aplicar y en esto es necesario un poco pensar cómo mejorar gracias Freddy te dejo hay otra pantalla pero me dicen que ya el tiempo hace rato se terminó ¿ya? sí gracias gracias a ti también Rafael gracias por ahí Luis que nos está apoyando sí Freddy por ahí pasa la siguiente diapositiva rapidito rapidito acá una búsqueda sobre el síndrome de presentación o mejor dicho el síndrome de todos menos tesis existe mucho trabajo sobre el tema sigue Freddy y uno de los factores sería el uso de la herramienta estadística y por supuesto algo que todos conocemos que es la ley universitaria que exigen que los estudiantes para terminar su bachillerato termine una investigación y igual que el doctorado la mayoría grupo de estudiantes haciendo tesis interesante los estudiantes que estuvieron con nosotros a principios de 2016 y 2017 y en estos momentos el profesor nos hace falta que nos ayude que nos asesore y en eso estamos trabajando no solamente Rafael no solamente Freddy sino todos los profesores de estadística la línea estadística seguramente la profesora Lucy pudiera hablar el profesor Lucy también pudiera hablar de los estudiantes que buscan al profesor de estadística para que que le ayude que le guíe y bueno de eso estamos trabajando gracias Freddy gracias los demás Freddy sí Luis Miguel él nos está gracias gracias profesores ya para para culminar voy a lanzar una pequeña encuesta a quien le va a aparecer en sus pantallas son solamente dos preguntas bueno son seis preguntas en total son para marcar rápidamente ahí está en la pantalla quisiera por favor que nos ayuden contestándola para el caso de los que están conectados aquí y son docentes de UPC en este caso por favor les pedimos también que respondan la encuesta para que se les considere como hora de capacitación bien vamos voy a dejar un minutito para que puedan contestar todos faltan tres personas ya estamos muy cortos de tiempo para para hacer alguna pregunta pero creo que que han podido participar también en el chat muchas gracias Rafael muchas gracias Freddy y también gracias a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión y los invitamos a continuar participando de este de este festival de innovación educativa con los siguientes webinar y talleres que tenemos aquí en el en el chat les estoy colocando la agenda que tenemos también para para el día de hoy y también para el día de mañana si pueden escribirse a cualquiera que sea de su interés muchas gracias a todos muchas gracias a todos muchas gracias también a cada uno de los participantes con gusto estaremos atentos si es que tienen alguna consulta más o enviarnos algún correo veo que alguien nos estaba haciendo alguna pregunta de SPSS si nos mandas un correo quizás te podamos compartir algún archivo que te pueda apoyar en ello creo que fue Oscar muchas gracias a todos que tengan un buen día espero que haya servido este webinar como una reflexión para todos muchas gracias gracias chao